Oh, I need you now, oh, I need you now, I need you now Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo la misión aborten R, R, O, supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente, sin par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo, detrás de estas nalgas, tu estos papi chulos De botellas traje un container, ya están aquí para todas mis partners Cherry vestido oliendo a designer, mis piernas brillando como mi Black Diamond Esta noche me voy pa' la calle, a ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle Y, andamos buscando un sugar daddy, si estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party, tu sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right, no me gusta tu taste, papi no eres mi size ¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos finas, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión a borde Tengo un perreo que me haga perder el caché Quitarme la taca, Dolce La botella de vino, che, bar del colchet Después de tres más, ¿quién guía la porche? Son más de las doce y empieza el perreo afincado Tu huevo está medio picao Yo que estoy soltera, no respeto el hombre casado Y esta noche el seré el indicado ¿Qué puede pasar? Que rompamos, rompamos Hasta que salga el sol, no nos vamos Levanten la copa Por las envidiosas brindamos Nos llegan acá donde estamos Salimos fresh, muy cute Mide el diseño de mi pedicure Que lo combino con el manicure Damos poetas pa'l revolú No me eche la culpa, culpa el Grey Goose Las boobies rebotan, rebotan Andamos mamotas, rebotas Somos la banda subiendo la nota A mí una 6-9 no me salga Súbete al padel Y va a chocar con la versión femenina del padel Creamos la ola juntita o sola Todas somos una Le pregunto ahora ¿Dónde está la nena? Que quiere un sateo, 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 sateo Y aunque andamos fina Hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden No quiero que se me comporten Desorden, desorden Si van a hacer algo la misión aborten Nalga pa' allá, tra, 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 Y aunque andamos fina, oyeron perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra